Se siente, no siente que deja la vida. Se siente, no se siente, no se siente, no se siente. No se siente, no se siente, no se siente. No se siente, no se siente, no se siente. No se siente, no se siente. No, eso cuando salto, eso no quedó ni siquiera, no quedaron ni las plumas.